El presupuesto ha ido creciendo en forma consistente y ligeramente superior al aumento del PBI, con lo cual el porcentaje de inversiones y tecnología va subiendo año tras año. Como la Presidenta ha repetido en numerosas oportunidades, tenemos ya saldado el 50% de la deuda acumulada durante 30 años de no inversión en el sistema, y esto en solo 3 años y medio de que este plan está en marcha. Los ejes centrales han sido fortalecer el sistema, aumentando la inversión, los recursos humanos, la infraestructura, el hecho de que hayamos podido construir la mitad de los 120.000 metros cuadrados que faltaban en 30 años, en 3 años y pico, el número de investigadores que está volviendo al país, no solo porque les pagamos ese pasaje, sino porque ven que pueden seguir haciendo ciencia aquí en Argentina a nivel que lo hacen en el exterior, la cantidad de consorcios público-privados que estamos financiando con cifras muy importantes, hasta 7 millones de dólares por proyecto, en algunos casos ya con los primeros resultados, como la producción de anticuerpos monoclonales por primera vez en Argentina, nuevas variedades vegetales, nuevas aleaciones, el desarrollo del software microelectrónica. Realmente estamos empezando a ver los resultados de una inversión que viene creciendo desde el año 2003. Tenemos el doble desafío de atender la demanda de alta tecnología, por un lado, como puede ser la nanotecnología, trabajar con átomos para lograr nuevos materiales, a la de producción del criador de llamas en el norte o las comunidades que pueden esquilar guanacos para hacer hilados de alta calidad. Tenemos que tener esa doble visión hacia el exterior y ver lo que está pasando, pero fundamentalmente atender a la brecha de oportunidades que todavía se plantea en el país, promoviendo la innovación inclusiva. Este es el eje que comenzó a gestarse este año y que va a tener continuidad en los años que siguen. La sola creación del Ministerio es una señal muy clara de hacia dónde queremos ir. Esto se complementa con Tecnópolis, la feria, mostrar un país futuro donde el conocimiento, la tecnología son los que generan valor. Esto ha hecho que muchas empresas vengan a preguntar, a ver cómo pueden ser financiadas, cómo las podemos ayudar. Han ido a las universidades, al CONICET, a establecer proyectos conjuntos. Este es un proceso muy importante que a nivel mundial lleva mucho tiempo, pero creo que estamos acelerándolo lo más posible a partir de estas políticas activas. Para nosotros el núcleo de intervención son los jóvenes, los chicos tienen entre 15 y 20 años, que son los científicos, los tecnólogos, los ingenieros del futuro. Si no logramos que más chicos se interesen, esto que estamos planteando va a ser un objetivo trunco. Entonces, para nosotros es clave mostrar que hay un país distinto que se está gestando, en que ellos van a tener oportunidades ciertas de tener un desarrollo profesional, si siguen carreras que tengan que ver con la ciencia y la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!